Si de sabor y tradición se trata, solo en el mesón Bar & Reel. Los invitamos todos los días a disfrutar de nuestros platillos. Parrilladas, arracheras estilo Monterrey, alambres, hamburguesas al carbón, mollejas, carnes asadas, tacos al carbón, gran variedad de mariscos, machitos, fritada y por supuesto nuestro plato fuerte. Cabrito estilo Nuevo León. Todos nuestros platillos están hechos al carbón y en el momento que usted lo ordena. El lugar por tradición en el buen comer. El mesón Bar & Reel.